¡Seguina de los mariachis, Guadalajara, Jalisco, México! ¡El orgullo del pueblo mexicano, Saúl Candelo! Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya pelea de Vox tendremos, y es que Saúl el Canelo Álvarez se enfrenta en la pelea estelar de esta noche a Jaime Munguía. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen y confían en que Saúl el Canelo Álvarez vencerá y además noqueará fácilmente a Jaime Munguía. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, píquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin, de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Sábado, sabadito de boxeo, y en esta ocasión señores, tendremos una pelea bastante especial, ya que el mexicano, el jalisciense Saúl el Canelo Álvarez, se mide en la pelea estelar de esta noche, al tijuanense Jaime Munguía. Así es señores, tremenda pelea de boxeo tendremos, y bueno, señores, esta gran pelea se va a llevar a cabo, este sabadito, sábado 4 de mayo, y dará inicio a las 8 de la noche, Tiempo de México, en bastante buen horario, para que por nada se la pierdan, y por cierto, si no han dejado su like, vayan dejando su like, si ustedes apoyan, y confían en que Saúl el Canelo Álvarez, ganará fácilmente esta pelea. Señores, por un lado tenemos a Saúl el Canelo Álvarez, el jalisciense, como recordaremos, en su más reciente pelea, viene de enfrentarse a Jeramel Charlo, el 30 de septiembre del año pasado. En esa ocasión, señores, en Las Vegas Nevada, el Canelo y Jeramel Charlo, alargaron la pelea hasta el round número 12, y al final, por decisión unánime, el Canelo terminó por vencer a Jeramel Charlo, y con esto se obtuvo un nuevo cinturón. Señores, por otro lado tenemos al tijuanense, Jaime Munguía, como recordaremos, viene de enfrentarse el año pasado, a John Ryder, y en esa ocasión, señores, Jaime Munguía se impuso, y en el round número 9, terminó por noquearlo, y al final, terminó por llevarse la pelea. Señores, se nos viene una pelea de box bastante interesante, ya que de perder el Canelo, estaría perdiendo sus cuatro cinturones de la CMB, por lo que sin duda, señores, se nos viene la pelea del año. Y bueno amigos, la pelea estelar de esta noche, entre Saúl, el Canelo Álvarez, y Jaime Munguía, la podrá seguir por la señal en vivo de, señores, como sabemos, las peleas del Canelo Álvarez, son transmitidas por televisión abierta, esto quiere decir amigos, que se podrá ver por el canal 5 de Televisa, también, se podrá ver por el canal de Azteca 7, y como ya se los dije, dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, para que no se la pierdan. Amén.